Muy buenas a todos chicos y chicas Estamos en otro video del canal Hoy estamos jugando de nuevo a Dragon City Les quiero decir algo Es que fue de cámara a seclusión de dragones Hizo unos cruces Porque yo ya se todos los cruces de este año de Dragon City Y conseguí muchas gemas como para liberar al dragón herrero Así que les quiero pedir En los comentarios Si quieren O que ahorre para otro dragón En esta diaria Me dieron En el Dragon City Si es Que estamos haciendo Y también Tengo un cactus Lo hice Me salió en otro cruce Como ven ahora tengo 60 gemas Y solo con poner un dragón Ya subí 3 niveles Voy a Recoger todo este Todo esto Ahora voy a clasinar este Lo voy a colocar Aquí Para no gastar tanto El hábitat arcoiris Ahí ya me dieron 300 fichas Lo cual me ayudó mucho Le damos aquí en el cruce Entonces me tuvo que ver Un dragón tropical Pero bueno a veces Sale el dragón tropical Y a veces te sale El dragón cactus Como ven ahí tengo 60 Y ya he clasido el dragón Miren aquí tengo El dragón plátano Como ven aquí tengo El dragón diamante Ya estoy en nivel 10 Hoy lo vamos a probar También voy a ir reclamando esto Ya que si tenemos 25 Dragones Ah si lo del hábitat eléctrico Hábitats Pero antes si Si me va a alcanzar Quiero Comprar este Ahora voy a irme a la tienda Ah me dan orbes Mira el dragón cosmos Ya casi lo tengo Ya se para que sirven Del dragón caja No me voy a gastar Ya que te los dan en las pruebas Ahora si Hábitats Un hábitat eléctrico Se tarda una hora Y como ven aquí me enseñan Muy rápido El El dinero Y ya casi llegamos En el 16 Y también aquí Todavía tengo El dragón alcohidrilla Ya el dragón de diversión Ya listo Y pues les quiero enseñar algo Porque yo ya sé cruces De hecho Con todos los dragones de oro Con todos estos principales Puedes obtener dragones legendarios Y los otros legendarios Que no se pueden obtener con estos cruces Son los que se consiguen en eventos Por ejemplo Para obtener Los dragones primarios Necesitas este Para los puros Por ejemplo Este El puro Con el que quieres hacer puro Y luego Cruzando dragones puros Por ejemplo Este Y este Puros Te pueden dar Dan legendarios Aquí ya tengo Puedo enviar Muchos dragones Puedo enviar Todos estos Pero luego Van a estar ocupados Primero Vamos a irnos A un combate En las pruebas De origami Aquí nos da un veneno A ver Aquí ya Vamos a poner Aspugs Y nos vamos a ir Al combate También voy a tener Un nuevo juego Llamado Drago Stickman El dos se veía Muy bueno Pero Me hace fuerte Pero Pero Empecé con el uno El uno Se ve chido Pero no tanto Pero Mejor empezar Con los unos Que empezar Ya con los Demás Voy a seleccionar A Miguel Y te voy a dar Una nube espectral Ahora va a ser El mínimo dragón Pero nivel 6 Meteoritos Sin daño Sin daño No espectral Está abajo Bueno Te voy a dar Un cabezazo Y ganamos Solo Uno nos quedó Con toda su barra llena Y otros Un poco De Débiles Ahora quebró Los requisitos Necesito Un eléctrico Bueno De todos modos Ya se está Construyendo Su hábitat Bueno Es que yo lo quiero Liberar Se ve bueno Es raro O Déjenme En los comentarios Si ahorro Para alguno De estos Como este Me falta Simplemente Lo mismo Pero con 5 Gemas más A ver El dragón Bicéfalo No Yo ya me hice El cruce No Pero yo quiero El dragón Legendario Que es Uy El dragón Uy Que es Este dragón Legendario Que se ve bien chido Se llama Dragón Velocidad De la luz Voy a ver La del laberinto Tengo 532 Como ven Es con 250 No Este se ve Que se va a poner Largo Pero miren Es que Yo les dije Es Dragón Haste Que solo Faltan 13 pasos Dos días No O no Creo que Lo consigamos Bueno Entonces Por eso Vamos a Empezar Con el dragón Esmeralda A ver Con el dragón Esmeralda Porque A eso Nos faltan 8 pasos Y el azul La cual Libera El azul Libera A este Dragón A ver Ya sé Que es muy Raro Este se ve Bueno Reclamar Vamos Orbes Bueno Orbes Bueno En 5 Del dragón Pecudio Puede Que lo Consigamos Ese Al menos Era esto Así El santuario De la cría Como ven Aquí se está Generando Dinero Muy rápido Es que Yo ya Quiero Liberse Pequeñín Bueno De mientras Vamos A Voy a mejorar Este A ver si puedo Así Esto es En gemas Aquí Retos Y ligas Vamos Retos Entra Facebook Obten 10 Entra Facebook Obten 10 A ver Que es Esto De Visitar Voy A ver Voy a ver Esto Voy a ver Ese Se ve Que está En primer Ese Está En primer Lugar Se ve Que tiene Co Se está Cargando Puede Que se Buggee Como Otras Veces Se Buggea Y El Nivel 130 No Me Lo Puedo Creer Tiene Una Dicida No Se ve Porque Este Este Tipo Es Poderoso Tiene 1213 Dragones Lleva Juntos Mucho Tiempo De Seguro No Ser Poderoso Tiene El Dragón Bella No Se Si Tengo El Dragón Bestia Que Los Dos Son Legendarios Y Te Daban A Un Dragón Bestial Solo Que Ese Dragón Fue Eliminado Ven Yo También Sé De Dragones Eliminados También Había Un Dragón Ironman Que Lo Eliminaron Por Cop Wright El Dragón Sonic De La Isla Videojuegos Eliminado También Por Cop Wright También Está El Dragón Josie Otra Vez De Cop Wright El Dragón Hombre Del Saco Que Suski No Su Diseño Era Increíble Solo Que Su Diseño Está Basado En El Personaje Boogie Del Extraño Mundo De Jack Y Le Pertenece A Disney Y A Disney No Le Gusta Porque Para Eso Es Porque A Disney No Le Gusta El Cop Wright Y Los Demandaron Osea Había dragones Muy Buenos Y Los Quitaron Por Cop Wright Bueno Unos Los Quitaron Y Otros Les Cambieron El Diseño Y Nos Vamos A A Un Combate A Las Arenas Que Nos Faltan Sábados Tiene Tiene Puros Uno Sesenta No Peor Ay Ya A luchar Espera Que perdamos Chicos Nuestra Segunda Derrota Va a ser No Tengo Ninguno Lo hace Fuerte No Bueno A ver Que hace Golpe Nuclear Que no Haga Mucho No Puede Que Si Ganemos No Tu 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 No Apenitas Vamos Oigan, puede que lo logremos Martillazo necesita dorado Pero de todo mas no hacemos mucho daño Que digamos Vamos a cambiar Uy, se me olvidó poner el dragón diamante Un golpe decisivo No, eso le hizo un poquito de daño Voy a hacer un martillazo Pero me va a quitar solo dos mil Otro golpe decisivo Y listo Solo le queda un dragón Con eso me lo voy a derrotar Pero puede que lo logremos Y no, le hacía fuerte No, ¿por qué lo tengo bloqueado? Eso me pasa por no querer subirlo de nivel Si no lo pudimos haber ganado Vamos a perder Perdimos Me lo voy a subir de nivel Tengo un montón Bueno, al menos podemos recaudar este Me voy a subir de nivel A ver Esta cosa se bloquea A mejor prevenir Que lamentar ¿Listo? ¿Listo? Tú Mejor prevenir Que lamentar De todos modos Tengo un montón de comida Listo Es que mira Como te ves así Te ves épico Pero me gusta un team miniatura Y a ver Este que ataques tiene Lo voy a buscar En el de este ¿Dónde puedo? ¿Dónde estaba? Eso que cuando desbloqueas dragones Se aparecen ahí Lo de muchos dragones No, este es de otros juegos De Social Point Vamos Creo que es esto Creo que es esto 150 320 Ah, este es fácil de conseguir Aunque yo me acuerdo Pero con cascada Ah, sí Ah, sí Es que en el otro Tenía el dragón Ventis Que ahí en este Tengo el nube A ver Voy a buscar Rareza Heroico Este es el último heroico A ver Espera Vi uno pixeleado Dragón Resolución A ver Ya no los puedo conseguir Este con los El dragón comandante Legendario A ver Dije un busco Al que les dije De todos modos Me acuerdo de Miren Este Ay, bueno Este Antes se llamaba Dragón Titán Solo que lo cambiaron El nombre Y el diseño A ver A ver Si encuentro El que El dragón Velocidad de la luz Ah, sí ¿Cuál es este? Dragón Superestrella No, ese se ve Épico De hecho Es legendario A ver Aquí hay un heroico Entre todos estos Otro heroico Noble dragón ¿Por qué estos tienen que tener Noble? Noble 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 A ver No, ese sepan No, no Al Frankie Yo me hice Tu cruce Si quieren Ver el video De De qué cruce Hacer para tener El dragón Frankie Que cuando es bebé Uy, se ve Súper tierno Elementos ¿Qué es esto? Tierra Hay uno que Tenga todos los elementos No se lo puedo enseñar De esta Voy a buscar Uno de estos Ah, sí Si era otro elemento Borraron ese elemento No me digas Ese elemento Era el elemento Que tenía el hombre Del saco Y Este A ver Rango A Más Rango AC N Rango No hay resultado Fuente En cruce En estos El dragón espejo También yo me hace su cruce Ven, les dije el dragón Frankie, el dragón San Valentín El elemento Le voy a dar ninguno Para que vean más Bueno, ya Ya vamos Voy a empezar a grabar ya el Drago Stickman después de subir Este video, espero que Les haya gustado Muchas gracias Por verlo Y aquí está Tastier Hasta la próxima